Este fariseo invitó a Jesús a cenar y Jesús fue a su casa y compartió su mesa. Vamos niños, váyanse, ya oyeron. Váyanse. Son unos pequeños muy traviesos. ¿Qué está haciendo aquí? Yo no sé. ¿Qué hace esta mujer? Si fuera un verdadero profeta, se daría cuenta de qué clase de mujer es esta que lo está tocando. Es una mujer de mala vida. Sé quién es esta mujer, Simón. Déjame decirte algo. Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no podían pagarle, les perdonó la deuda. ¿Cuál le amará más? Supongo que el hombre a quien más le perdonó. Tienes razón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me besaste, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besar mis pies. No me pusiste aceite en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amo mucho. Pero a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Tus pecados te son perdonados. Por tu fe has sido salvada. Vete tranquila. Gracias. Gracias.